hola muchachos qué tal cómo están en este nuevo vídeo tutorial les voy a enseñar cómo expulsar un usb de su computadora de tres formas es muy sencillo y es muy fácil recuerden que si ustedes no expulsan un usb correctamente lo que va a pasar en el futuro que es que le va a aparecer un mensaje que le va a decir reparar o continuar sin analizar o también incluso no te va a leer el usb entonces ten presente eso siempre cuando uno va a dejar de utilizar el usb y ya está conectado en tu computadora tienes que expulsarlo es como si que tú estuvieses corriendo y de pronto alguien te dijera alto para y tú de frente te vas a caer entonces la manera de parar no es así sino que tú paras lentamente va bajando a la velocidad y hasta que te quedas quieto y ya no pasa nada no entonces en el usb también es igual el usb está girando de manera rápida está corriendo está siendo utilizada entonces cuando tú jalas el usb se empieza a dañar entonces vamos a hacer la demostración yo aquí voy a introducir mi usb en la computadora y lo que va a pasar es que mi computadora está reconociendo y usb y yo lo de acá equipo mira el problema que tengo no reconoce entonces ese es el inconveniente entonces para que no pase esto lo que tú tienes que hacer es conectar tu usb correctamente y expulsarlo de manera correcta ok entonces para conectarlo de manera correcta recuerda que tú se ve no tiene que estar mojado que no debe haberse caído nada de esas cosas no protégelo siempre entonces yo voy a introducir mi usb ok y aquí lo va a reconocer ahí lo ves tú se abrió automáticamente no pero vamos a ver cómo se ve aquí está el usb ok mi antivirus lo detectó y aquí está el usb cuando uno quiere expulsar el usb recuerda que tu usb no tiene que estar en uso porque si está en uso si yo tengo aquí mi archivo abierto y yo entro aquí y le doy clic derecho y le quiero expulsar no me va a permitir expulsar ok entonces lo que tienes que hacer es cualquier archivo que tengas abierto en tu usb cierra si listo ahora sí vamos a aprender las tres maneras de expulsar a ver primero la manera más sencilla es así acá abajo te aparecerá un signo del usb conectado tú le das clic ahí y te aparecerá así en otras versiones windows te aparece de un color verde citó chiquitito no entonces le damos clic aquí y le damos expulsar clic derecho y buscamos el nombre de nuestro usb y aquí está no estés ya sea y expulsar y va a tener que desaparecer y desapareció ok ahora sí agarra tu cv y puedes quitar de manera sencilla o segura de tu computadora vamos ahora con la segunda parte la segunda parte es así hacemos clic clic derecho y le damos en la opción expulsar y ya está expulsado y ya puedes retirar tu usb ok ahora voy a retirar mi usb y vamos con el tercer método cómo es esto es así aquí en esta opción en equipo tú vas a buscar ese nombre de tu usb o lo puedes buscar por letra también ahí está es el nombre sí seleccionas clic derecho y le das en la opción expulsar si tampoco no puedes seleccionarlo solamente tú le das acá apuntas nada más le das clic derecho y le hacen la opción expulsar nada más y está y se expulsó como ven ustedes esa forma de expulsar el usb es segura fácil ok recuerden que si ustedes no hacen eso después más adelante les va a presentar problemas como por ejemplo en la opción que les va a salir reparar o la opción que le dice continuar sin analizar y después poco a poco el usb va a dejar de leer o la computadora no les va a detectar y en peor de los casos les va a reconocer solamente su computadora pero cuando lo conecten en otra computadora o en otro dispositivo no les va a aparecer ok porque el usb está dañado o incluso te sale que el usb está protegido ok entonces nos vemos con otro próximo vídeo suerte espero que les haya gustado este vídeo déjenme su like suscríbanse y activen la campana de notificaciones ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte